En este vídeo, vamos a aprender un poco de vocabulario de la escuela. Por ejemplo, el libro, la libreta, el profesor, el aula, la silla, la pizarra, el ordenador portátil, el bolígrafo, los apuntes, las notas, el examen, el descanso, la asignatura, el rotulador, el borrador, el mapa, los deberes, la mochila, la goma, la goma, el sacapuntas. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. ¡Gracias!